Arturo Caballero ha demostrado que todavía siente un gran aprecio por Alejandra Baigord y a su ex pareja Por ese motivo, no dudó en desearle lo mejor a la empresaria tras conocerse sobre sus salidas con Zahid Palau Siempre los mejores deseos para Alejandra, dijo Arturo al diario El Trome, cuando le consultaron sobre la combatiente Zahid ¿Dónde está mi comida que has escrito que me tenías lista? Que es el mandupla de Batman ¡Oh, sí, Tacocito! Llegué a joder la vida ¿Ah, sí? ¿Todos cocinaban? Están que preguntan eso como locos, si estoy soltera o si tengo novio Estoy soltera, por lo tanto, no tengo novio Además, negó que esté saliendo con Macarena Vélez luego de la publicación que ambos hicieron el fin de semana en redes sociales Y es que ambos escribieron la misma frase sobre una foto en la playa Muy buenos días, mis increíbles Qué bellos los ojos con los que amanecí el día de hoy Estoy bendecida con estos ojos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arturo afirmó que todo se trató de una coincidencia y que hoy en día está soltero, tranquilo y trabajando Mi amor decidió a las diez y pico de la noche sacarme al cine Hola Hey Porque todo el día hemos estado en la cama Recordemos que Macarena Vélez envió una indirecta a Alejandra Valgorria tras el ampay con Zahid Palau Yo ya me levanté, ya hice desayuno, me hice unos panqueques de avena, tomé un jugo de fresa Y nada, haciendo digestión porque en una hora por ahí Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube